Para mí la comunicación social es entrar a diferentes comunidades para hacer visibles sus grandes historias. Tener una sede de la Universidad de Antioquia acá en el municipio de Apartado significa oportunidades, ampliar los horizontes, es decir, la forma de pensar y la vida cotidiana del mismo municipio. 70 mil millones de pesos invertidos en las sedes de la Universidad de Antioquia para abrir la puerta de las oportunidades a los jóvenes de las nueve regiones del departamento. Antioquia la más educada.